Hola comunidad UPV, quiero que me dejen en los comentarios donde nos encontramos y hoy como siempre te traigo el top de las 5 noticias más importantes de la semana. Uno, el estudiante Simón Ollospatiño de formación avanzada del programa de medicina interna participó en el Knight McMaster International Review Course in Internal Medicine el cual se realizó del 9 al 11 de mayo en Cracovia, Polonia. Allí presentó un caso clínico donde expuso la experiencia local en nefrología y en reumatología. Dos, la Facultad de Trabajo Social de la UPV hizo parte de un evento realizado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Allí la universidad tuvo un gran aporte por medio de un proyecto con cartillas de cartografía social. Esta iniciativa es desarrollada por universidades del G8. Tres, prepárate para la biblioteca abierta por 24 horas. La U está disponiendo diferentes espacios para que sus estudiantes preparen entregas finales, parciales, entre muchos otros. Así que esta semana la biblioteca estará abierta a las 24 horas para que vengas y disfrutes de diferentes espacios de arte, entretenimiento, descanso, estudio y mucho más. Cuatro, durante el mes de mayo se realizaron las paradas regionales de Karate Do, en donde la universidad obtuvo excelentes resultados y los deportistas llevaron el nombre de nuestra universidad en alto. Además, ellos clasificaron en los Juegos Universitarios Nacionales Eje Cafetero 2024. Cinco, entregamos oficialmente los uniformes que portarán los estudiantes universitarios y el colegio de la UPV para llevar en alto el espíritu deportivo y artístico de nuestra universidad. Queremos resaltar su disciplina, compromiso, formación integral y creatividad. Y prepárate porque durante el mes de agosto tendremos la Escuela de Verano Saberes UPV 2024 y este año su temática será Humanidad Aumentada. Pero espera que te tengo un dato adicional. Estamos en semana de finales y en la UPV hay muchísimo talento que tú deberías ver, así que quédate pendiente de toda la programación que hay para ti. Ahora sí, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y canales digitales. Y como siempre, nos vemos la próxima semana con el top de las cinco noticias más importantes. ¡Chao!